Es Fernando de Rosé, a quien le decimos buen día y bienvenido a Hechos de Ciudad. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Buenos días. Gracias por permitirme el espacio para difundir este espectáculo. Que bueno, es algo que venimos persiguiendo de... Ya hace casi un año y lleva mucho esfuerzo y se pudo concretar. Bien. ¿Un año? Sí, porque las primeras... Esto en realidad lo comenzó... Estamos hablando de la visita de Juan Falú. Bien. Que bueno, es un guitarrista argentino, que es uno de los fundamentales referentes de la música argentina. Y el año pasado había empezado a gestionar esta visita Gonzalo Temperini. Junto con el representante de Falú. Y bueno, se fue... Llevó su tiempo y ahora se concreta... Por distintos compromisos seguramente, giras, seguro. Y bueno, Fernando, ahora estás recontento porque se va a poder lograr. ¿Qué día y en qué lugar? Esto va a ser el jueves 6 de abril. Es el jueves de la semana que viene. A las 21.30 en el Salón de la Sociedad Italiana. Ahí se va a dar el concierto. Ese mismo día, a las 17, Falú va a dar una clínica para músicos en general. Se le llama clínica a... Lo comento porque a veces me preguntan qué es. Es una especie de charla-taller. Bien. Donde se explican cuestiones fundamentales o puntuales de alguna disciplina. En este caso va a ser de la música folclórica. Y un poco sobre la obra de Falú, que además de intérprete, es compositor. Bien. Esa clínica va a ser a las 17, en la musa. Y después, a las 21.30, es el concierto. Bien. Fernando, la musa que todos sabemos que tiene un gran corazón y siempre alberga a todos. Pero que también, por ahí, el tema del espacio físico es muy grande. Hay que escribirse con anticipación. Hay que escribirse con anticipación. Bueno, de todas formas, el concierto, que sabemos que es lo que más gente va a convocar, lo vamos a hacer en otro espacio. Seguro. Donde tengamos más capacidad para reservar entradas o tanto para el concierto como para la clínica. Que a nosotros la verdad es que nos viene muy bien si alguien sabe que va a ir, que se comunique con nosotros y ya poder comprarnos las entradas que las tenemos. Porque también nos vamos haciendo una idea de la cantidad de gente que va a concurrir. Claro, inclusive porque este artista, más allá de, digamos, del nivel de artista que es, no pusieron ningún tipo de condición en cuanto a la gente, a un mínimo de gente. Digamos, ellos vienen por las entradas, por los que hayan, o sea, que necesitamos que quien sabe que va a ir pueda hacer el esfuerzo de comprar una entrada. Para eso yo traje unos teléfonos. Vos me vas a contar primero de cuánto es ese esfuerzo, ¿sí? Las entradas salen 180 y 200 pesos. Bien, bien. ¿En qué se diferencia, Fernanda? No, es por la ubicación. Las primeras cuatro filas salen 200 pesos y de ahí atrás 180. Bien. Aparte, antes que me des todos los teléfonos para comunicarnos, ¿a lo voy a hacer el plato fuerte? ¿Va a haber otros intérpretes? ¿Va a haber, o solamente? No, 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 va a ser un concierto de él, sí. Ajá, ajá. Bien, entonces sí, vamos a pasar los teléfonos, Fernando. Y nosotros nos vamos a quedar con los números para ir dándolos todos los días, para que recordarles, refrescarles a los oyentes la posibilidad de hacerlo, le vamos a poner a las redes, por supuesto. Perfecto. Vamos a colaborar desde ese lugar. Muchas gracias. Los teléfonos, se pueden comunicar con Gonzalo Temperini, que lo nombraba antes, el teléfono lo digo, es 011 15 62 23 57 78, y si no conmigo, Fernando de Rose, al 023 24 15 57 25 96. Bien. En este momento nosotros ya tenemos entradas disponibles, así que, nada, nos parece también que es un valor accesible, teniendo en cuenta lo que sale. No nos vamos de la ciudad. Poder ir a ver un espectáculo de este tipo, uno tiene que ir a ver otra ciudad y... Es otro el gasto. Es mucho gasto. Por eso digo, no nos movemos de la ciudad y lo hacemos. Fernando, vamos a hacer un poco de historia, porque yo, cuando vos me decías, vengo a promocionar este espectáculo, y uno escucha el apellido Falú, y nos remontamos al guitarrista, el músico también, y te preguntaba si era hijo, si tenía algo que ver, y me decías que no. Él es sobrino de Eduardo Falú, es bastante más joven, él cuenta en algunas entrevistas el vínculo que tenía para su familia, su tío era un referente, pero que a él ha sido una de las fuentes que lo nutrieron musicalmente, si bien hubo muchas otras, porque también su obra se proyecta hacia otro horizonte, es un gran improvisador también, pero él recuerda de que su tío pasaba por su casa, porque el padre de Juan Falú, digamos, era el hermano mayor de Eduardo, y Eduardo pasaba a mostrarle las cosas que, cuando venía de las giras, cuando volvía a la gira, pasaba por Tucumán, de donde son ellos, donde es Juan Falú, y le mostraba a su hermano las cosas que recién venía a hacer, así que todas esas grandes obras que nosotros hoy conocemos, consagradas, ellos, era como algo de entrecasa, que decía, mirá lo que acabo de hacer, una cosa así. Bien. Bueno, y él toma un poco esa tradición, y la de muchos otros, es de familia de músicos en general. Pero también él se convirtió en una especie de fuente para muchos que vinieron y que vinimos después. Ya tiene más de 30 años de interrumpido, de trayectoria artística, se desempeña como docente en la Universidad San Martín, en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, donde va desarrollando carreras musicales vinculadas a la música argentina. Así que, bueno, es un tipo que, digamos, abarca varias dimensiones de lo que es la música. Bien amplio. Bueno, Fernando, va a ser una buena oportunidad, entonces, para poder disfrutar de este concierto. Entonces, nosotros nos comprometemos al mismo. De verdad, te voy a sacar un poquito del evento para preguntarte un poco qué es lo que está pasando con lo tuyo, si vas a dictar algún taller este año. Un poco. Ya estamos casi terminando el mes de marzo. Todo el mundo vuelve a sus actividades, a hacer talleres o volver a clase. ¿Dónde te encuentras hoy tu actividad? Bueno, yo este año voy a continuar con el taller que comenzó el año pasado de orquesta y guitarra en el Salón Municipal. Bien. Eso va a comenzar en abril, el lunes que viene. Va a funcionar los días lunes y jueves. Y bueno, la verdad que el año pasado quedamos muy satisfechos con el grupo que se formó, sobre todo de chicos de edad primaria. Este año vamos a ver si podemos también sumar algunos adolescentes, como para también poder generar un grupo más amplio. que la idea sigue siendo siempre la misma, de poder trabajar por separado con los grupos, pero después conformar un organismo completo donde puedan participar todos, más allá del nivel que toquen, pero sí tocar todos juntos. Y bueno, eso en gran medida lo pudimos concretar el año pasado, que fue como la prueba también. Fue como una... Para mí fue una prueba, para los chicos también. Y bueno, ahora vamos a empezar a ir dándole forma. Bien, Fernando. Por ejemplo, alguien que solamente dice quiero aprender y sé muy poco algunos tonos nada más, o sea, el alumno que recién se iniciaría. Después, el que ya tiene conocimientos y, por supuesto, uno que quiere seguir un poco más avanzado en el tema del aprendizaje. ¿Tenés para todos los niveles? ¿Según los días, según las edades? ¿Cómo se dividen estos talleres? No, la idea es que puedan participar más allá del nivel que tengan, pero hay uno de los días de reunión, que sí trabajamos en grupos separados, un poco según el nivel y un poco según la edad, porque también pasa a veces que en una misma edad hay muchos niveles distintos, pero por una cuestión de, no sé cómo decirlo, de cómo se trabaja juntos, en ese caso hay que agrupar más por edad que por nivel. Es una mezcla, eso se va viendo también. Pero bueno, está abierto para todos. Para todos. De 8 a 18 años, son como los límites máximos. Bien. Fernando, nos decías que tus días serían lunes y viernes. Lunes y jueves. Lunes y jueves, perdón. ¿Ya tenés el horario? Sí, los lunes de 17.30, a 19.00. Y los jueves, el horario mío, pero ahí va a haber tres grupos distintos, es de 17.30 a 20.30. No va a haber ningún chico que te va a venir esas tres horas. Ahí va a haber tres grupos. Seguro. Ahí se van a ir, entonces, haciendo los grupos. Bueno. Y después, por otro lado, aprovecho, ya que estamos pasando aviso, aproveché. Y paso otro, que también empieza la semana que viene, en la musa. También empezamos el año pasado con otro taller, que lo compartimos con Luciana Rachi, que este es para adultos. Bien. Es un taller de ensamble vocal e instrumental para adultos, que bueno, el año pasado pudimos mostrarlo en una de las peatonales. Ajá, sí. Bueno, este año vamos a continuar con ese taller. Así que, bueno, si hay alguien interesado, puede preguntarnos a Luciana o a mí. Bien. ¿Este tiene algún costo? Sí. Ese sí tiene costo. Este sí. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, eso después puede acercarse al lugar y... Y charlarlo. Y charlarlo. Bien. Bueno. Abierta a la invitación, entonces. A todos. ¿Eh? Aprendamos un poco a acomodar nuestra voz, con la música. Sí, sí. O hacer, es hacer un poco... Educar un poco. Es hacer con lo que tenemos también. Bien. Se basa en, más allá de los recursos técnicos, de poder, con lo que uno sabe o con lo que uno tiene a mano, poder armar algo. Desde el principio uno puede empezar a hacer música. Seguro. Seguro. Fernando, un placer que nos hayas acompañado. No, para mí también que poder estar acá. Y venite, porque estás perdiendo un poco la rancha, así que te invitamos a que también te sumes nuevamente. gracias. ¿Quién no lo recuerda, eh? Uno de los chanchos, uno de los vuelan chanchos. Fernando Rossi pasó en esta mañana, nos contaba entonces...